Samsung se convirtió el miércoles en el primer gran fabricante en lanzar un teléfono inteligente con pantalla plegable, el Galaxy Fold. El teléfono estará disponible a partir del 26 de abril por un precio mínimo de $1,980. El smartphone mide 11,7 centímetros, pero se puede convertir en una tableta de 18,3 centímetros. Cada pantalla funciona perfectamente por sí sola, pero el Fold es más que dos pantallas separadas. Es un dispositivo unificado. Estas pantallas funcionan juntas para darte una experiencia singular y multipantalla. La llave para hacer eso se llama continuidad de la aplicación, que significa que puedes cambiar de pantalla sin perderte nada. El Samsung Fold llega a un mercado mundial estancado en el que gran parte de la población ya cuenta con un teléfono inteligente y en el que los consumidores retrasan el cambio de los modelos que tienen. La compañía trabajó con Google, que gestiona el sistema operativo Android instalado en los celulares de Samsung para optimizarlo. El grupo surcoreano, primer fabricante mundial con el 20,8% de cuota del mercado, retó a su gran rival Apple a lanzar el Samsung Fold en San Francisco, a 60 kilómetros de Cupertino, California, la sede de la marca de la manzana.